... Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. En Nicaragua, un grupo de 11 expertos en derechos humanos de la ONU exhortó al gobierno de Daniel Ortega a detener la represión en ese país tras 100 días de protestas que habrían dejado 317 muertos y 1830 heridos. En un comunicado, los relatores señalaron que la situación está creando un ambiente de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre representantes de la sociedad civil. Los expertos además exhortaron al Ejecutivo a desmovilizar a los grupos paramilitares. En Indonesia subió a 259 el número de muertos por el terremoto de magnitud 6.9 que azotó el pasado domingo la isla de Lombok y al que siguió este jueves un nuevo sismo de magnitud 5.9. Según autoridades, más de mil personas han sido hospitalizadas y otras 270 mil tuvieron que ser desplazadas. El temblor afectó a los edificios que ya registraban, se registraron afectados por el anterior movimiento telúrico. El movimiento islamista Hamas dio por finalizada la escalada de ataques tras el lanzamiento de 180 cohetes contra Israel desde la tarde de ayer, lo que provocó una veintena de heridos. En respuesta, la aviación israelí bombardeó masivamente la franja de Gaza en la madrugada de hoy con ataques contra 150 objetivos provocando 3 muertos y 20 heridos. En Estados Unidos, las autoridades de California advierten que puede llevar hasta septiembre contener el mayor incendio de la historia de la entidad que ya ha arrasado un área del tamaño de Los Ángeles. El fuego conocido como Mendocino Complex ha sido controlado 47%, sin embargo, en las últimas 24 horas siguió expandiéndose en algunos frentes y arrasó cerca de 4 mil hectáreas de terreno. En Portugal, 1.400 bomberos continúan luchando contra el incendio forestal del Algarve, declarado el pasado viernes que ya ha alcanzado un perímetro de más de 100 kilómetros. Hasta el momento, 299 personas se encuentran evacuadas. Asimismo, el número de heridos es de 35 leves, entre ellos 19 bomberos y 16 civiles y una mujer de 72 años que tiene quemaduras graves. Y los dejamos con coloridas imágenes de Ecuador, donde arrancó la tercera edición de la Fiesta de la Luz en el Centro Histórico de Quito. Bajo la técnica de Mampi, las fachadas de 19 iglesias y edificios tradicionales serán iluminadas con obras de arte de 12 ecuatorianos y 6 extranjeros.